Eres un sueño hecho realidad, literalmente a mi media mitad Por ti creo en los milagros No se me ocurre una mejor manera que demostrártelo cantando Mi muse eres tú Pero qué bonita bebé, esa mirada que a mí me hipnotiza Cuando me acerqué y te besé, contigo el cielo toqué Pero qué bonita bebé, esa mirada que a mí me hipnotiza Cuando me acerqué y te besé, contigo el cielo toqué ¿Cómo pasó? Ay, yo no sé, llorabí bailando y me enamoré Esa noche me la entregué, lo demás ni te cuento ¿Cómo pasó? Ay, yo no sé, llorabí bailando y me enamoré Esa noche me la entregué, lo demás ni te cuento Veo tu foto en Instagram y siempre te doy like Quiero brincar la chan hermosa, yo quisiera ser tu cáncer Es algo diferente, chulito otra cosa No sabía que existía una cosita tan hermosa Pero qué bonita bebé, esa mirada que a mí me hipnotiza Cuando me acerqué y te besé, contigo el cielo toqué Ay, pero qué bonita bebé, esa mirada que a mí me hipnotiza Cuando me acerqué y te besé, contigo el cielo toqué Cuando te robé un beso y sin pedirte permiso Fue porque mi corazón lo quiso Tú me enchulaste y con esa mirada me mataste Y el mundo entero me cambiaste Y ahora ya no aguanto más Tengo que decirte la verdad Y ahora ya no aguanto más Tengo que decirte la verdad Bebecita ¿De dónde saliste tú? Yo creo que vas a hacer Eres un ángel, en ti yo veo la luz No hay nada como besarte Pero qué bonita bebé, esa mirada que a mí me hipnotiza Cuando me acerqué y te besé, contigo el cielo toqué Pero qué bonita bebé, esa mirada que a mí me hipnotiza Cuando me acerqué y te besé, contigo el cielo toqué Say, baby ¿Cómo pasó? Ay, yo no sé Yo la vi bailando y me enamoré Esa noche me la entregué No te vas ni te cuento Está escuchando Tengo amor, son It is what it is It is what it is Lady Laura Es la ritmo, la Julia Ya está la vida. Ya está la vida. Ya está la vida. Ya está la vida. Oh, 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 oh. Max city. Baby, back in the city. Give me less records. Necesito confesarte, te olvidé esa noche, me liberaste y me enseñaste a ganar dinero,